Ok, ya he encontrado la pista que me faltaba La busqué en internet, vamos allá Declaración 3, presentar la lanza Esto sí era lo que debía hacer desde el principio ¿Crees que es una gran lanza, eh? Si son muchas, mucha gente Las espadas son, estos son muy efectivos Creo que su relación es caliente No sé, el arma, no, simplemente quiero que mire esta sesión Está volviendo, precisamente, a partir de que un tipo ha roto la pared Estas eran réplicas que no eran tan fuertes para hacer un daño así Eso es loco, no hay niña, no hay niña ¿Cómo explica eso? Váyanse, toma esa lanza Ah, sí, las panas están hecho aquí Algo de este grupo material Pero me gustaría que se ha doblado más también Pero para mi bolsa es genial ¡Uuuh! Este vídeo está muy fácil aquí también Se me ha caído hacer este vídeo Un poquito especial, se me ha cambiado este vídeo La lanza se actualiza actualmente ¡Uuuuh! Vamos a ver Esto se acaba de actualizar Para... no puedo hacer el espectáculo que no te hacía Esa es más... Ahora, volviendo al tópico Vamos a hacer... Lo que voy a hacer Lo que voy a hacer es lo único que puedo hacer Esa es el trabajo En un camino de un buen karma Si hay un karma como aquí, puedes saber Me parece que para... no soy un genio Pero no creo que sus 40 años de victoria no se contiene Pero de todas maneras, lo mejor que... Porque no podría reconocerlo Otra vez es estúpido No, no es difícil encontrar que todos los que se han culpado No hay nada más importante que una victoria para el mundo Y para mí... no creo que eso es lo que es hombre Es complicado No queremos las perfectas, pero yo quiero la perfecta Sino la perfecta verdad Entonces, involucrar en la broma Pero... estaba dejándome entretenido La perfecta de los humanos son criaturas delicadas Y... en fina del piramógeno Por seguridad de que la espada fuera usada en otro camino Y sin doblarla O sea, ¿qué piensas sobre mi escenario hipótesis? Mi hipótesis de escenario ¿Qué piensas? Voy a dar pruebas Eso es... Es otra de llevar a otro... El último interrogatorio Vamos allá Última declaración ¿Por qué el arco y parte el oso? Es posible usar la espada de samuráis para matar a cualquiera Y mientras esta psicoestralia es la única lógica conclusión Hemos buscado en la embajada dos pruebas Pero no hay ninguna prueba más O sea, que es la única solución natural O sea, que tú no intentas llevar esto, esta teoría Lo que quieras Bueno, no hay ninguna ciudad que no haya sido analizada O sea, que no hay ninguna... Es esa prueba No has dejado... Eso... Ojo Si tienes algo que decir Dímelo y... Por supuesto Vamos allá Vamos al interrogatorio de la... ¿Por qué el arco? Parte 2 Vamos a presionar en una parte concreta Parte 3 El único lugar que no hay que encontrar en la zona de 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 la zona ¿Protestar? ¿Y tú crees que si no hay otra posibilidad? ¿Qué? 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 ¿Ya que si no hay otra caja en la zona? Por supuesto. ¿Por qué? No es posible que es... porque está hablando así y no me gusta cuando la afuera... ¿ 식으로 es riep? No estoy hablando mal de ellos Estoy probando que es un vestido El primer pantal tiene agujeros y algo que no lo conviene a haber puesto un dedo, y ese es el arma real. Ok, voy a decir que lo sé mejor. Bueno, ¿qué es exactamente? La prueba, ¿eh? La estatua de Alevás. La estatua... El profesor nacional de Alevás. O sea, pero en la primera estatua, solo el embajador y el secretario podían tocarla, pero lo que no podían hacer los hombres. Ja, 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 ja. Creo que hemos hecho y ahí, pues, que el reino de Alevás y la república de Babal, la constitución de Zalman en relación a una especie de pelea con la estatua, pues... Un momento. Un momento. La gente de Alevás. Si pudienes... La estatua está distinta. Y hay una conclusión. Habla con Alba. Vea por Alba. No. No puedes decir ese. Es más, definitivamente lo que... Dejaron ser porque... Ah, sí. Dice... Vea, O. No. Sí, lo siento, pero no he podido convencer al embajador. No me ha dado permiso. No, no. Espere. No tengo la investigación. Voy a hablar con el embajador para salvar tu... No, va a ser ese... No estamos... No estamos mal de convencer. Sí. Es que la... ¿Usted tiene? Sí. 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 Es que la... La hipótesis es mía, así que debe... Déjame. Vamos a ayudar. Si vas a hablar... Es mejor así hay un problema así de... Ok. Entonces... Más no le quiero. Y tenemos... No podemos aclarar aquí. Es que... Que la... Me traiga un... Tres de Luminol. Ah, ok, pensé. Bueno, y pensé bien. Y pensé algo que la sangre es una de beta. Ok. Llamen a los forenses. Y aquí hay Luminol. El blanco. El blanco. El blanco. Es que este es el arma real. Y... No podemos celebrarlo. Esto no cambia la situación de tu amigo, o sea que estamos aún sabiendo que la inseminación se quiera. Vamos a examinar la huella de abajo. Tenemos aquí una huella de mano. Esto es una prueba muy definitiva. Vamos a examinar la cabeza. Mejor de esto, pues si es de la fe, es peor. Hay, ponemos aquí, mandando la huella. ¿A qué mimo? Hemos volcán al directo aritmo de estrés, señor, de coaching. ¡De manico-ching! No, esto es imposible. Si te vas a poder, por insultar, por risa, pero el señor Pucha estaba en esta, puede decirme a una preclusión. Y esta está aquí, está de babado, imposible, no puede ser. ¡Ah, no! No, 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 así que de todas maneras es capa de venta, así se nos puede confundirnos, no. El ranillo del contrabandista abido en Vagán, el asesinato de Musk II en Alevast y el misterioso Yatagarazuka ha visitado todas las pruebas que estaban malas, aún tengo que buscarlas. ¡Continuará! En el próximo episodio nos vamos a la segunda parte de la parte media, así que nos vemos en el próximo episodio de Isazone Investigations, MyCerboard.